Los CDC emitieron hoy una alerta por el peligroso síndrome inflamatorio asociado con el coronavirus que está afectando a cientos de niños. La agencia está pidiendo a los médicos que reporten de inmediato a las autoridades de salud si sus pacientes tienen síntomas como fiebre por al menos cinco días, inflamación de ganglios, sarpullido y ojos enrojecidos. La enfermedad ha causado la muerte de al menos nueve menores de 14 años. La enfermedad ha causado la muerte de al menos nueve menores de salud.